En estas elecciones, muchos ciudadanos viajarán a sus destinos de origen para emitir su voto. En muchos lugares, el alza de pasajes se convierte en un dolor de cabeza para quienes desean viajar a otras provincias. Recorremos algunos estacionamientos de transporte y comprobamos que hay una pequeña alza en algunas empresas, mientras en otras se mantienen sus tarifas. No, en nuestra empresa no, definitivamente no. El precio va a seguir 10 soles a Cajabamba y 10 soles a Celendín. ¿La gente puede estar tranquila? Claro, claro. En este caso puede estar tranquila y estar seguro que no va a suceder eso en las alzas que a veces suceden en otras empresas que lo suben. Solamente han subido 10 soles nada más por boleto, solo por hoy. ¿Normalmente cuánto es el pasaje? 50 soles está a las 4 de la tarde, a las 5.60, a las 6.80 y a las 7.100, servicios especiales. ¿El día de mañana va a subir más el precio? Para mañana está a las 4 de la tarde, 70, a las 5.80, a las 6.90 y a las 7.110. ¿Entonces hay un incremento por el tema de elección? Sí, ha subido, ha subido, sí, por 10 soles. 25 soles. 25 soles. El día de mañana, por ejemplo, sábado, ¿cuánto va a ser? Todavía, pero el precio normal es 20 soles. ¿Los precios están subiendo a los destinos? ¿Ha subido en algo? ¿Hay alguna diferencia? Normal, el pasaje es normal, acá es normal. ¿Cuánto, por ejemplo, está en el pasaje? El pasaje está normal, 25 soles, 30 soles, normal, pero es que se cobra siempre. O sea, ¿no ha subido en algo? No. ¿Y el día de mañana, por el tema, está más cerca el lección? Igual, igual, 25, 30 soles. ¿Se va a mantener? Sí, igual. Porque es una empresa chica, después todos suben el doble. ¿A dónde son? Chiclayo. Cajamarca, Chiclayo. 5 soles. Sí, en este momento estamos dando a 50 soles para Chimbote, pero es servicio especial. ¿Servicio especial? Sí. ¿El día de mañana va a subir? No, el precio se mantiene. ¿Se va a mantener? Sí. ¿Pero normalmente cuánto cuesta? 40 soles. Si usted aún no ha planificado su viaje, aliste sus maletas y evite malestares en las próximas horas, cumpla con su deber ciudadano en estas elecciones 2016.